...que ya se encuentra en línea. Indalesio, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas, señor? Muy bien. Bueno, se ha enterado lo que ha ocurrido esta mañana, hubo algunos destrozos en el IPIS, en realidad relacionándolo a un problema que ya viene de larga data, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Respectime. Con respecto a lo que ha pasado esta mañana, Indalesio, quería consultarle si usted tiene conocimiento de lo que ha pasado. Hay noticias de destrozos en el edificio del IPIS. No, no, me dijeron, pero bueno, usted sabe que cuando hay mucha gente, no se puede controlar, pero no, 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 están así que son destrozos, ¿entendés? Sí, dice que hay un vidrio roto, pero bueno, pues también el peso de eso, y yo creo que también eso, este, cae la responsabilidad, nosotros como directores, pues no hace bien las cosas. Ajá, ¿por qué menciona esto? ¿Qué es lo que no se ha hecho bien? Porque yo lo he pedido, ayer hemos hablado con el Poderito, pactar con el presidente para decirle que debe poner algún hombre, ¿no es cierto?, que sea imparcial para atender todo el público, porque si seguimos así, este, no se va a poder trabajar, ¿me entiendes? Entonces, ayer conversamos con el presidente por primera vez, hemos acercado y dialogado, viendo a ver cómo podemos desarrollar, cómo podemos desarrollar el trabajo. Sí, esto tiene que ver con lo que venía pasando ya la semana pasada, cuando algunos aborígenes habían tomado parte del edificio, pidiendo que se incluya a aborígenes dentro de las autoridades del IPIS, porque manifestaban que eran todos criollos, ¿esto es lo que usted también está queriendo manifestar? No, no había criollos, todos son aborígenes del norte, los que han venido. El que ha dicho eso es porque no, no, no está de acuerdo con la gente. No había ningún criollo, había todos aborígenes, así que las comunidades en general estaban. Así que el presidente ha ido a ver, habló con ellos, y bueno, no había criollos, porque nosotros pensamos que la ley no es para criollos, es para aborígenes, entonces hay que respetarlos. Endalesio, ¿pero tiene conocimiento de quiénes fueron quienes protagonizaron los destrozos de esta mañana? No, 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 no sé quiénes son, mira, mira. Lo único que digo es que ahí se han retirado la gente, porque ellos consideran, que no es cierto, que la Semana Santa es algo sagrado para los palpeños. Entonces se ha tomado una asamblea y han dicho, bueno, está bien, nosotros nos tenemos que retirar porque nos conviene, que es cierto, que es turbante, no es cierto, la Semana Santa. Entonces por ese motivo se retiraron, pero también hemos podido tener un diálogo con el presidente Litis para ver, salir en busca de mejoramiento de la atención. Bueno, ¿se ha solucionado entonces, Calermo, este problema? ¿Ya está solucionado? No, yo no digo solucionado del todo, pero ya es un arranque. El próximo miércoles vamos a juntar a todos los directores para buscar la forma, en qué forma podemos trabajar, porque a fin de todo la pelea de los directores no deben recaer sobre los pueblos indígenas. Entonces yo creo que más allá de la situación, los nueve directores somos responsables en buscar la forma para que nosotros podamos mancomunar, que no es cierto, un buen diálogo. Pero sí de que la gente plantea que no quieren que haya gente trioy en el IPE, o sea, machuca, no quieren que esté machuca en el Instituto Laboratorio. Eso es lo que lo plantearon el señor presidente. Eh, Indalesio, hay una sola cosita que al menos me queda clara. Con respecto a lo que pasó esta mañana concretamente, ¿usted considera que estas personas manifestaban lo mismo que usted está diciendo que están en desacuerdo? O sea, ¿coincide con la gente que protagonizó estos hechos esta mañana? No, no sé qué es lo que pasó esta mañana, porque yo no sé nada. Yo creo que ninguna cosa pasó ayer, la noche es lo que pasó. Claro, a ver, y Calermo, ustedes... Me han mandado mala información, porque anoche, cuando yo fui al comedor, con el teniente se da el IPE, entonces entre mujeres indígenas, se habían insultado entre el IPE y se me agarró a pelear. Pero más de eso no sé más nada, no ha pasado cosas muy graves, que digamos, pero fueron que pelearon las mujeres. No, no es los hombres, y tampoco estamos peleados entre el presidente. Nosotros dialogamos con el presidente y vamos a ir dialogando para buscar la forma que no es cierto que esto se... Calermo, no es que agredieron a las ordenanzas. No, de ninguna forma, las ordenanzas están ahí, no tienen nada que ver, la gente que estaban ahí no son del IPE, ¿me entendés? No son ordenanzas. Y bueno, yo les dije, llama porque venga este IPE, y bueno, después entraron dos más que no tenían nada que ver, insultaron, les dijeron matar, tienen de astucia, porque ellos se consideran mejor nivel que los otros, y bueno, ahí se agarraron entre mujeres, pero no ha llegado un grave problema, porque los separamos, está la policía, hay dos separadas, así que bueno, yo no tomo nada. Calermo, lo que tiene que reconocer es que las instalaciones no han quedado limpias. No, más vale, pero justamente hay gente de libre, y para eso se le está pagando, ¿entendés? Es una administrativa, tiene que hacer el trabajo, lógico. Calermo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Un alicio Calermo, ¿eh?